Bienvenidos, antes de todo quiero invitarte a que te suscribas para que recibas la mejor información deportiva. Además, para mí es de gran valor tu opinión, así que déjanos tu comentario sobre los temas de interés que involucran a nuestros deportistas. El reporte sobre Gonzalo Plata preocupa a la selección a 33 días del debut en el Mundial de Qatar 2022. El crack ecuatoriano inició esta semana entrenándose al margen luego de perderse los dos últimos partidos del Valladolid. Es una de las tres principales figuras de la selección ecuatoriana junto a Piero Incapie y Moisés Caicedo. Y lamentablemente, a poco más de un mes para el debut de la tri en el Mundial 2022, Gonzalo Plata sigue sin poder entrenarse de manera normal. La última vez que jugó fue el pasado 1 de octubre cuando fue titular y disputó la totalidad del compromiso en el Real Valladolid venciendo 3 por 2 al Getafe, tras lo cual su entrenador José Rojo Martín, más conocido como Pachetá, señaló que se había resentido de la lesión que sufrió con la selección. El crack guayaquileño de 21 años se había lesionado el tobillo jugando el amistoso de Ecuador frente a Cabo Verde el pasado 11 de junio y debido a que no pudo entrenar con normalidad por sentir molestias en la misma zona, Pachetá no lo convocó para los dos últimos partidos del Valladolid, que empataron 0 por 0 ante el Betis y cayeron 1 por 0 ante el Español. Pues este lunes, tras la derrota sufrida a manos del Español, Plata tampoco pudo reintegrarse a los entrenamientos que realizaron hoy los jugadores que no tuvieron mayor cantidad de minutos ante los pericos, debiendo realizar trabajos al margen del equipo. Todo esto restando 33 días para Ecuador vs Qatar el 20 de noviembre a las 11 de la mañana, que marcará el debut de la tri en el Mundial de Qatar 2022.